Vale, hay un dato super gracioso Dios, que miedo 128 kilates Este hotel mataron a John Lennon Esto es el Rockefeller Center Dios, ¿a quién se le ocurrió llenar todo esto de luces? Alucinante, o sea, todo lo que tiene Que viene y Javi Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Estamos ya en el aeropuerto, son 5 de la mañana Mirad, que bolsa en los ojos Y eso que me he puesto el rodillo ese de metal esta mañana Anti... esto... Ay Y en el diente también Venga, empezamos Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es jueves 27 de septiembre del año 2018 Y son ahora mismo como las 5 de la mañana Estamos en el aeropuerto de Chicago Me acabo de tomar uno de Brazol Y mirad, se me han manchado los dientes Aquí el labio ya como que medio he conseguido Que se me... Estamos esperando para hacer el control De seguridad mientras yo me bebo todo el agua Y diréis, ¿por qué no tiras el agua? Y es porque le echa colágeno Y no quiero tirar todo el colágeno que le he echado Así que eso, estoy aquí terminándome esto Y ahora nos tenemos que beber un zumo también Que hemos cogido de casa para desayunar Y ya haremos el control Y a las 6 sale el vuelo en una hora Tira, se me enlínean ya No Y nada Nos vemos dentro Pues ya estamos en el avión, tío O sea, flipo con las bolsas que tengo debajo de los ojos Madre mía Eso es de no dormir Ya estamos en el avión Ya nos han puesto lucecitas estas naranjas Que nos vamos a morir Bueno, como veis Yo no me he pintado nomás que a media Para ahora pegarme el siestón del año A mí ya me han echado hasta la persenita esta Y nada, eso, buenas noches Y que nos vemos en Nueva York A dormir Seguramente haya gente muy moderna Que ya haya visto este tipo de cosas Pero estamos en el aeropuerto de La Guardia Mirad, bueno, ahí estaban Como las máquinas donde echan dinero Y te dan una bolsa de patatas Pues estaban con crema y cosas de esas Pero bueno, ya lo había enseñado otras veces Pero mirad esto Son mini espacios de trabajo Para que entres y puedas trabajar Se llaman así Y tiene una puerta Y dentro El silloncito Yo Y el escritorio Acabamos de hacer nuestra primera parada Que ha sido Chapa pintura Y un pipi Y ahora vamos a hacer la segunda Pero todavía no han llegado las maletas Nos las han quitado justo cuando nos estábamos montando en el avión Ah, ¿aquí? ¿No salen por aquí? Efectivamente estaban en esta oficinita Aquí vamos Vamos a ver cómo nos vamos hasta Manhattan ¡Qué guay! O sea, ya ahora estoy súper emocionada Yo creo que ayer no estaba tan emocionada Me he emocionado Cuando íbamos en el avión Y he ido viéndolo Ha sido como Buah Le he dicho a Pau La última vez que estuvimos aquí Estuvimos con mis padres Y la primera vez Fue hace cuatro años Cuando Pau y yo hicimos un año juntos Que yo vine a verla a Estados Unidos Fue cuando él estaba aquí estudiando su máster Y me regaló venir aquí cuatro días Finalmente hemos cogido un Uber Porque no sé si tenemos que coger como dos autobuses o tres Igual es un autobús directo a Manhattan No lo sé El caso es que al final hemos cogido Uber Porque nos hemos pegado ojo y venimos destrozados Y vamos aquí también planeando el viaje Pues eso, mientras él termina de esto Yo os voy a contar curiosidades En Nueva York Antes de llamarse Nueva York Era conocida como New Amsterdam Fue colonizada por la holandesa Antes que los británicos La media del precio de un piso en Manhattan Es un millón y medio de dólares Es una de las ciudades más comapólitas del mundo Porque el 35% de las personas que viven en Nueva York No nacieron en Estados Unidos Y el 50% habla otro idioma aparte del inglés Es la ciudad en la que más idiomas se hablan del mundo Se llegan a hablar más de 800 lenguas distintas También fue capital de los Estados Unidos Pero solamente por un año De 1789 a 1790 Tienen más de 8 millones de personas Tío, es muy bestia, ¿eh? Solo existe una ciudad que tenga más rascacielos Que Nueva York Hong Kong Hablando de rascacielos Existe un rascacielos sin ventana Es el AT&T Online Building Pero ese es donde está En Nueva York Está en Chicago Porque en Chicago hay uno de AT&T Que no tiene ventana En plan es para un centro de datos Que por cuestiones de seguridad Por sol, no sé qué ¿En serio? Sí ¿Para proteger datos? Otros centros de datos de estos Que los tienen en plan Bajo tierra En plan, no sé si es por concierto de temperatura No sé si es porque no los puede dar Realmente no lo sé Pero sé que es así La Estatua de la Libertad Fue donada por Francia A Estados Unidos En 1886 Para celebrar Los 100 años De la independencia de Estados Unidos Para transportarla desde Francia Desmontó en 300 piezas Se utilizaron 200 cajas Para enviar Y luego estuvieron 4 meses Reconstruyendo la estatua Vale, hay un dato súper gracioso Y es que Después de la Segunda Guerra Mundial De que ir a mudar de casa Solo lo podías hacer el 1 de mayo Era el único día Que estaba permitido Hacer mudanzas en Nueva York Imagínate todo el mundo mudándose Sobre muchos de los edificios Podrás ver grandes depósitos de agua La mayoría son de madera Esto es verdad Que mi padre se fijó Esto es debido a que La presión del agua En las tuberías Es bastante justa Lo que hacen es Subir agua hasta los depósitos Gracias a bombas Y utilizar la caída de esta Para el uso en las casas Esto, tío Me llama la atención Que mi padre se diese cuenta ¿Te acuerdas que lo pregunto? En las películas Habrán visto Como el vapor de agua Sale de las alcantarillas En realidad Este humo proviene De la enorme red de vapor de agua Que recorre muchos de los edificios Para usarse como calefacción Los neoyorquinos Beben muchísimo café Siete veces más Que el resto de Estados Unidos Brooklyn Es uno de los barrios Más conocidos de Nueva York Antiguamente no era un barrio Era una ciudad Hay casi 13.000 taxis amarillos El tema de que sean amarillos Porque según un estudio Realizado por la universidad De profesor de religión De mi hija En Parque Gloria Serrat ¿Os acordáis que la Noria Gloria Serrat Todo el rato Hablaba de estudios Estudios, estudios, estudios Luego la imitaban En homozaping Y decía que es el profesor de religión De mi sobrino En fin El estudio realizado Por la universidad de Chicago El amarillo es el color Que más se ve en la lejanía Vemos taxis verdes Estos taxis verdes Aparecieron en el año 2013 Y son para algunas zonas Que son menos turísticas Y que querían que estuviesen También cubiertas En plan bien comunicada Bueno aquí pone una tontería Dice que si tomas un taxi Desde Nueva York Hasta Los Ángeles Te costaría 17.000 dólares Esto es guay Nace más gente De la que muere Nace una persona Cada 4,4 minutos Y muere una persona Cada 9 minutos El metro de Nueva York Tiene 26 líneas Más de 6.000 trenes Y es utilizado Por más de 5 millones De personas Cada día Y encima es 24 horas Cada año se ruedan Más de 200 series Y películas Es que aquí me quema ¿Verdad? Sí Y hay un momento Que tumba encima de poco Un dato gracioso también Es que en la ciudad de Nueva York Se inventó el papel higiénico El tiempo medio Desde que sales de tu casa Hasta que llegas al trabajo Son 40 minutos Lo que llaman aquí La commute El día más pacífico De toda la historia de Nueva York Fue el 28 de noviembre de 2012 No se registró Ningún robo Ningún nada O sea Nadie llamó a la policía Sin embargo El día más triste Pues ya sabemos todos Que fue el 11S Entre 1886 y 1924 Llegaron a una ciudad Más de 10 millones de inmigrantes La gran mayoría Desde Italia e Irlanda Hay más de 18.000 restaurantes Y más de 4.000 puestos callejeros Y tengo más datos Pero en cuanto nos sentemos A tomar algo A comer o a lo que sea Ya vuelvo a contaros más cosas Porque si no Este rato se hace muy largo Y tampoco os quiero aburrir Aquí tantas charlas Lo que pasa es que yo soy muy agonía Me pasa con todo lo mismo Que llego y me lo quiero comer Todo el primer día Pues eso es lo que me está pasando con esto Que ahora ya ha llegado Ya os quiero contar todo La ansia Bueno pues acabamos de bajarnos del Uber Y estábamos buscando el hotel Porque no teníamos muy claro Dónde está Y el del Uber tampoco lo tenía Imaginad la clase de hotel Que no sale ni del mapa Que bestias Estamos acojonados Estamos en Chinatown Y nos ha llamado la atención Ya lo habíamos visto Las veces que habíamos venido antes Uno de los bancos americanos Se llama Chase Que es muy conocido Yo creo que es el que tiene todo el mundo Cuando viene, ¿no? Pues mirad Está justo en esa esquina Pone Chase Un alfabeto normal También lo pone chino Pasa con todos los negocios En plan están inscritos en inglés Y escritos en chino Recuerda muchísimo a China Porque es como muy real Nuestro hotel ¿Tiene miedo, Pau? Miedo a lo que es miedo No, tengo No sé, no me apetece No me apetece, ¿verdad? A mí tampoco Venga, toma Sin ascensor No, entre, señores Es un zoom Bueno, está mucho mejor De lo que yo me esperaba Mira, te dan hasta cepillo de dientes ¿En serio? O sea, esto sí que no te lo esperabas Toallas Y la cama A ver si está sucia o no No, la cama está bastante limpia No hay mancha, por lo menos Realmente lo bueno de este hotel Es que hemos pagado 160 dos noches Y no hay ni un solo hotel En Nueva York O al menos buscándolo En plan Marte o el lunes Cuando vine con mis padres Nos quedamos en un Airbnb O sea, por una noche En cualquier hotel 160, 200 O sea, son 200 el mínimo 200 el mínimo Pero luego hay Airbnb Por 140, 150 Lo que pasa que en Manhattan Pues algunos eran en plan No todo el piso Sino solo una habitación Y a mí eso me da como Duro Lo leí en una review Que estaba en un muelle Esto que compartes Una habitación dentro de un piso Que a mí eso me daba como mala espina Porque yo que sé La puerta pues seguramente No tenga llave En plan que te quedas a dormir En el salón Y es en plan De prefiero un hotel Esto Pues yo que sé Para nosotros Gente joven Que queremos ahorrar En alojamiento Y que nos queremos quedar En Manhattan Más o menos centro O sea, que no es que te tengas Que ir a Brooklyn Ni a ningún sitio Solo venimos a dormir O sea, no tenemos niños No vamos a estar aquí Echando siesta No vamos a estar haciendo vida En el hotel Pues me parece que está estupendo Cuando pasemos la primera noche Ya os contaremos qué tal Por si alguien quiere escoger Este hotel como recomendación Vamos a dejar las cosas Preparar una mochilita Y nos vamos a tomar un café Y nos vamos de pateo Y estos son los baños Compartidas Que no está tan mal Y aquí hay otro Y ahí hay otro Y esta es nuestra habitación O sea, que perfecta para el baño He tenido un pequeño percance Con mi camisa Y es que la sudadera Me ha dejado todo lleno de pelusillas Me la ha quitado como he podido Con agua y con las manos Rotando Pero voy a ver si encuentro Un rodillo de estos de pegatina La primera parada Va a ser chacha macha Y ahora os cuento cuando lleguemos allí Una anécdota sobre esto Bueno, pues la primera parada Ha sido un sitio de estos Me pone farmacia Pero en realidad Como aquí las farmacias venden de todo Mira, mira, mira Antes muerta que sencilla Es que es que Y ahora ya de aquí Sí que nuestra siguiente parada Es el chacha macha Pau dice que tiene mucho sueño Que le hacen los ojillos así Son todavía las diez y media O sea, es que en realidad Está muy guay Que hayamos cogido Pau El bolo tan temprano Porque le vamos a sacar Un montón de partidos al día Es un día completo La otra manera Era llegar aquí A las doce y media Al aeropuerto Mientras llegas a la ciudad Y todo son las dos de la tarde Mirad el Empire State Allí al final Fuerte Nos lo hemos encontrado de rebote No sabéis qué ilusión Me hace llegar a este sitio El chacha macha No solo por el tema chas Sino porque Es un sitio que leí en internet Típico que viene Y Hadid Y que vienen un montón de modelos Me hacía ilusión Encontrarme a alguien Pero no No hay nadie La verdad es que está súper rico No hemos pedido Un macha latte Un coco Nos ha gustado Pero había más sabores A pesar de ser un sitio Súper pequeño Como que la gente Se iba a trabajar Tipo como si fuera La Starbucks Y no me parecía Que fuese un sitio Para trabajar Porque había bastante bullicio Me ha llamado la atención De este sitio Que te pesan el macha Antes de echártelo Hay dos tipos de macha ¿Vale? El cooking Como el de cocinar Y el... No sé otro No me acuerdo del nombre Y venía pensándolo Cuando cogió la cámara Leche El de cocinar El que se utiliza Para batidos Pastas Biscochos Para los smoothie Es el que yo tengo en mi casa El otro es más caro Seguramente con lo que voy a decir ahora Me cargue toda la cultura japonesa A mí Y con todo el perdón O con toda la incultura del mundo Me saben los dos igual Y compro el de cocinar Porque aparte te ponen El paquete Vamos que lo compro en Whole Foods Que no lo compro en ningún sitio Así malo Te pone que es para smoothie Hacerte latte No sé qué A mí me parece que está muy bien Pero bueno Me ha llamado la atención De que ahí solo ponían Como el fijo El caro Y lo pesaban O sea Te echaban Tenían el matcha Como en el cuenquecito este de madera Tal Que te lo ponen ahí Con las varillas de madera Como lo hacen los japoneses No como yo Moviendo el vaso Pues lo tenían Como en un cuenquecito grande Te lo mezclaban No sé qué Te lo echaban en el vaso Y ponían el vaso En un peso Que cuando llegaba No sé qué peso Pues ya te lo quitaban Le echaban la leche El coco Y lo que fuese Pero eso Me ha parecido Curioso Esto es súper de China En China Cuando te dicen que venden pescado fresco No tienen el pescado fresco Como en España Tienen el pescado vivo Como aquí Y vas a la supermercados Y te matan el animal Delante tuya Súper Súper disgusting todo Súper fresco Sí Vamos a coger el metro Porque hemos decidido Que hoy que hace buen día Nos vamos a ir a Central Park Con las bicis Y eso Tenemos 24 minutos de metro Porque bueno Manhattan es enorme Nosotros es la tercera vez que venimos Y nunca hemos salido de Manhattan Te lo puedes creer Y le digo pausa A mí me encanta Chicago Me gusta más que Nueva York Porque considero que es más tranquila Y muchísimo más limpia Pero la segunda vez que vine Y esta fue como Tío en realidad me gustaría vivir Una época de mi vida En Nueva York Porque tiene tantas cosas Que es que creo que Ni siquiera en un año Te da tiempo verla entera Es alucinante O sea Todo lo que tiene Luego aparte de tiendas De historias O sea De sitios monos Que quieres entrar a todos los sitios Lo que pasa es que claro Carísimo Nueva York Pero bueno Que os vamos contando Justo a entrar al metro Y me acabo de acordar Ceremonial Grave ¿Vale? Matcha Ceremonial Grave Nos acabamos de sentar aquí Dentro del metro Y ya que estoy dentro del metro Os voy a contar O sea del metro Se abrió el 27 de octubre De 1904 Es el metro con más paradas del mundo 468 421 Si no se cuentan las conexiones 30 de esas paradas Tienen wifi Hay 24 líneas Y siempre que llegas al metro Tienes que ver Uptown O downtown Si va para arriba O para abajo Funciona 24 horas al día Dicen que es muy seguro Yo creo que es seguro Dependiendo de la zona Vamos Es el séptimo con más volumen De pasajeros del mundo Y tiene un total De mil kilómetros De vías Tipo un museo bajo tierra Porque se hacen bastantes Exposiciones de arte Aquí abajo Para recuperar Y rehabilitar las paradas Para la época oscura De los años 70 Es por un proyecto Que existió en 1985 No tiene paradas secretas Y la menos secreta Se podría decir Que se llama Sini Hall Dejó de usarse En 1945 Cuando no se pudo ampliar Para los trenes más grandes Que se estaban empezando A usar Y actualmente Hay como tours Y por ahí Que te la pueden enseñar Dejó de usarse Estamos ahora en Central Park Al que le llaman El pulmón de la ciudad Porque es súper grande Y está entre El Upper East Side Y el Upper Square Side Está entre esos dos barrios Y el Upper East Side Es donde se rueda Mayormente La serie de Gossip Girl En plan Donde viven como los ricachones Aquí también está El Museo Metropolitano de Nueva York El Met Mide 3,4 kilómetros cuadrados O sea Es inmenso Por aquí pasa la Maratón de Nueva York De hecho Cuando Pau y yo venimos La primera vez Justo aterrizamos El día de la Maratón Y había partes del parque Que estaban adaptadas Para la Maratón Se creó en el 1857 O sea Más años que el sol Y tiene la friolera De 40 millones de visitantes Aproximados al año Y bueno Pues te puedes encontrar de todo Hay gente tocando música Hay gente como haciendo espectáculos Que esto es para ganarse dinerillos Hay gente haciendo O sea Corriendo Andando Gente en bici Haciendo yoga Te puedes encontrar de todo Mola un montón Creo que no está permitido fumar dentro No estoy segura Creo que no Hemos alquilado unas bicis Y os voy a dejar abajo Por si alguna venís El nombre del sitio Donde hemos alquilado las bicis Y la página web Donde Pau ha encontrado la oferta Porque costaban 15, 1 hora 20, 2 horas 25, 3 horas Cada bici Y a Pau le han costado 21 dólares 2 horas Las dos bicis O sea Súper barato Por si alguna os interesa Yo creo que es súper buena opción Para venir por Central Park Vamos a ir a lo de John Lennon Y hemos parado Justo para deciros Que en esta esquina En este hotel Mataron a John Lennon Y justo ahora vamos a ver Como la baldosa esta gigante Que hay en el suelo Que pone Imagine Y todo esto Como muy típico en Central Park Ese cartelito Que hay ahí verde Es que Central Park Bueno Como todos sabréis Es enorme O sea Tiene como carriles grandes Donde pueden ir Los típicos coches estos Que transportan turistas En bici O en caballo Y tal Cuando te metes Los carriles estos pequeños Está prohibido ir en bici Tienes que andar con la bici Aquí un señor cantando Y el Imagine Estamos en lo de Extravery Fields Y es como una sección De Central Park Es como una dedicatoria A John Lennon Lo de El Imagine Es por la canción Hiperfamosa Lo de que todo se llame Extravery Fields Es por una canción De Los Beatles Escrita por John Lennon Que se llama Extravery Fields Forever Pues nada Lo llamaron así Pues en honor a él Ahora estoy justo delante Del Belvedere Castle Pero mirad que suerte he tenido Que está en obra Bueno yo lo vi El año pasado Supuestamente dice Pau Pero ni siquiera me acuerdo Está Pau Esperándome con la bici Estaba en obra O sea que da igual Estamos ahora en el Museo Metropolitano De Nueva York O más conocido como MED Donde se hace la gala MED Y también para los fanáticos De Go Silviel Era Don Blair Y sus amigas Se sentaban a destripar a la gente Algún dato interesante Es que al principio No estaba aquí Aunque estaba en la quinta avenida Pero cuando ya fue Haciéndose más grande Porque albergaba más obras de arte Supongo Lo mudaron aquí Esta calle de aquí Es la quinta avenida Y lo que hay justo detrás Es Central Park Y otra curiosidad que he leído Es que tiene el piano Más grande del mundo Como muchos otros museos En Nueva York Tiene entrada sugerida Es decir Nosotros fuimos La primera vez que vinimos Hoy no hemos entrado Porque nos hemos cogido de tiempo Por las bicis Y aparte no tenemos candado Tiene entrada sugerida Cuando tú entras Ahí están los típicos carteles Que te pone Adultos 25 Niños menores de 12 Gratis No sé cuánto Pero puedes pagar Lo que te dé la gana O sea que si vas más de presupuesto Si eres español O si tienes todos los días Yo que sé Pues puedes pagar un dólar Es la voluntad ¿Vale? Y bueno pues está bien Porque como que todo el mundo Puede disfrutar del arte Sin tener que dejarse un riñón Porque encima Todos los monumentos Tipo Subir al Empire Que fuimos la primera vez Con mis padres Subimos al Topo de Rock No sé Si son 30 O 35 O por ahí Todos los monumentos Estos suelen ser bastante caros Está bien que si aparte de su vida Eso que es como lo más típico Te apetece ir de museo Pues puedas ir de museo Sin dejarte un riñón Porque bueno Como ya os he dicho anteriormente Nueva York es súper caro Y ya está Dicho esto Vamos a volver a entrar A Central Park Vamos a dar una vuelta en bici Ya sin hacer paradas En plan como disfrutando Del lago este grande que hay Y todo Y bajaremos otra vez para abajo Hasta la entrada de Central Park Para dejar las bicis Acabamos de dejar la bici Y ahora estamos yendo A The Burger Joint Que es una hamburguesería Súper famosa Que está en un hotel De cinco estrellas Hay como Supuestamente una cortina O así yo me lo imagino De lo que he ido oyendo Hay una cortina Y detrás hay como una hamburguesería Súper De guarra En plan Que no tiene nada que ver Con el hotel Y entonces No queríamos comer hamburguesa Porque anoche cenamos hamburguesa Pero preferimos comerla Mediodía antes que cenarla Para irnos a dormir Súper lleno Así que estamos yendo ahí Porque encima Estaba a 0,2 millas De donde hemos dejado las bicis Es decir Nos viene andando súper bien Y después de la hamburguesa Iremos a Tiffany Porque yo quiero Bueno Aparte de ver el Tiffany de New York Como hace un año O hace un año y pico O dos años No me acuerdo Me abrieron de Blue Box Café Que es como la cafetería de Tiffany O el restaurante de Tiffany Solamente el hecho de entrar a verlo No sé Me hace ilusión Porque como que tienen la vajilla Y todo En plan blanco y azul En plan Tiffany No sé La tontería Como un castillo de grande Pero que a la niña le hace ilusión Así que nos vamos Viendo Con la hamburguesa Yo creo que va a ser esta La cortina Esto es la entrada de los dedos Y ahí está mi mini hamburguesa Y debe ser Muy famoso Porque mirad Que cola hay para entrar Por lo visto Están todas las paredes Llenas de cosas escuditas De pegatinas De historias O sea yo aquí vendría Solo por el hecho de la curiosidad Aunque las hamburguesas Estudiesen malas Todo el mundo viene por eso Pero la gente dice que está muy rico Tienen un papel que pone Te gusta la realidad Lo tienen en varios idiomas Con la carta Vamos a ir a la tarde Vamos a ir a la tarde Lo que iba a decir Es que vamos a ir a Time Square De día hoy Porque nos pilla de camino Hacia donde vamos Pero también vamos a ir de noche Así que si no es en este vlog No os perdáis lo siguiente ¿Qué torre de tramos Os gusta más? ¿La de Chicago? ¿O la de Nueva York? Yo creo que mi opinión Es más escandaloso Más peculiar La de Chicago ¿Verdad? Pero realmente Esta es simplemente Una de las torres de Trump En Nueva York ¿Tiene más de una? Hay otra Que yo sepa Hay otra seguro Que está en Wall Street Que es una que es toda dorada Bueno y ahora mismo Estamos delante de la torre Trump Que está en la quinta avenida Estamos buscando Tiffany Aquí es donde están Todas las tiendas caras Creo que no tiene ni No hay ni que explicarlo Vaya pelo Al lado de la torre Trump Es verdad Está ahí Mirad el tipo de vigilancia Que se gasta aquí Y el señor Trump Con las metralletas Dios que miedo Estamos dentro de Tiffany Y aparte de todos los diamantes Toda la decoración ideal que tiene Mira el ascensor Tipo caja fuerte A ver Es que mirad Como se me ha quedado el anillo O sea Y ya lo arreglé una vez ¿Te ayudas a ir? Sí Vamos a ir a ir a ir Mirad que bonita es la taza de Tiffany Con el mapa de Nueva York Pero mirad que precio 60 dólares Tío 60 dólares Tienen hasta los comederos Para los perros Tío Qué fuerte Y este es el restaurante Que no vamos a entrar Pero aquí está el restaurante Estamos hablando con el señor Que maneja O sea Que te sube y te baja en el ascensor Que lo único que hace Es darle al botón por fin Y era súper simpático Ha dicho que había estado Año pasado en Granada Encantado Hablado de Plaza Nueva Y dice Que allí se come súper bien Como me gustaría estar en Europa Y me ha dicho Mira allí hay un diamante Una gargantía De 128 kilates Que salía en la película Desayuno con diamantes Y lo estamos buscando A ver si lo vemos O sea Qué pedrolo O sea Por favor Mira aquí España Qué buenos locales Se coloca nuestro Amancio Ahora estamos delante La Catedral de San Patricio Que es como uno de los símbolos Más emblemáticos De la ciudad de Nueva York La verdad es que Es súper 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 famosa Fue construida en 1878 Mirad Nada más entras Te hacen aquí Te revisan el bolso La mochila y todo Nos vamos Nos vamos porque estamos Destrozaicos Pero destrozaicos Ya vamos más de 12 horas Despiertos No tenemos ganas De hacer cola ahí Para qué O sea Estas son bolsas Los Se ven así Parece que me han pegado Un puñetazo Lo último que queremos Es hacer cola ahí Para luego andar Para luego volver a salir En fin Ahí donde veis la pelota esa Es el Rockefeller Center Y detrás está como la pista De patinaje Esa súper famosa Que está en todas las películas De Navidad Ahora no creo que esté La pista de patinaje Pero en Navidad Pues está Muy bonito La verdad es que Cuando Paolo y yo venimos Era noviembre Y creo que ya estaba Y fue muy bonita verla Vamos a ver qué hay ahora Esto es el Rockefeller Center Y esta torre Es el Top of the Rock Que es el que tiene Un mirador ahí arriba Súper chulo Para mi gusto El mirador que hay ahí arriba Es mejor que el del Empire Así que si venís Y queréis hacer solo uno Mi humilde opinión Yo iría a este antes Que al Empire State Porque el Empire State Tiene como vallas Que en realidad La foto te sale fea La vista está como Con la valla por medio Este no Este está altito Pero ve Y no sé si tiene cristales Creo que este es el que tenía Cristales Pero es transparente No sé Para mi este mola mucho más Y creo que es más barato Al menos a mi me costó más barato La primera vez Fui al Empire Y nos timaron en la Abascon Si no vender las entradas Más baratas No solo no lo creímos Porque nos dijeron Que no debemos que hacer cola Y cuando entramos dentro Era la misma entrada Haciendo cola Y con todo Así que bueno También si os sirve la experiencia Pues no comprarla en el sitio O comprarla por internet O donde sea Pero no fíéis de la gente Que está en la calle Y ahora estoy buscando a Pau Que no sé dónde está Pau Vení ¿Dónde ha ido? Ah, está aquí Está ya como puesta No es hielo ahora a mí Pero supongo que es Para poner encima el hielo En realidad Esto que vemos aquí Se llama Rockefeller Center Pero es solo la plaza De un conjunto de manzanas Que ocupa 19 edificios Que es a lo que realmente Se llama Rockefeller Center Dos de los edificios más famosos Son la NBC Que está ahí Y el Top of the Rock Que está aquí Pero lo más famoso de todo Es la plaza Que sobre todo en Navidad Es lo que he dicho antes Es súper característica Porque ponen el árbol gigantesco La pista de patinajes Es lo que da el pistoletazo de salida A la Navidad en Nueva York Cuando inauguran esto Cuando se empezó a construir todo esto Fue durante los años 20 Cuando todo el terreno Que Pau y el Rockefeller Center Era propiedad de la Universidad de Colombia La familia Rockefeller Que era súper rica Súper numerosa Ya hemos dicho Que estaba el Up Town Y el Downtown Pues en el Mid Town Quería formar algo Que tuviese como más importancia Quería algo más productivo Para la ciudad Se iba a construir La mayor plaza de Nueva York Lo que pasa es que coincidió Con el crack del 29 Muchos inversores Se echaron atrás Entonces quedaron muy pocos socios Al frente Y la familia Rockefeller Lo que hizo fue Reorientar el proyecto Dando lugar a todos estos edificios Que empezaron a construirse En 1930 Y el proyecto acabó en 1997 Toda esa construcción Empezó con el crack del 29 La gran depresión El proyecto fue súper criticado Ya os digo Que mucha gente se echó atrás Pero a la vez Fue como algo muy positivo Para la ciudad Porque el proyecto dio trabajo A más de 40.000 personas Lo que al principio Los neoyorquinos No veían como que era algo útil O no lo veían muy bien Al final se fueron adaptando Y es un sitio Súper visitado Por turistas Es un sitio Que cada persona Que viene a Nueva York Estoy segura que visita El proyecto inicial Tenía 14 edificios Pero luego se añadieron 5 No existe un complejo privado En el mundo Más grande Que el que creó este señor Entonces pues se dice eso Que no lo haría tan mal Porque era un misionario Para los negocios Y como último dato interesante De esto Y ya paro de hablar Es que aquí se tomó Una de las fotos Más famosas de la historia Que estoy segura De que conocéis O la voy a dejar Por ahí En pantalla completa Porque es muy bonita Mientras se construía Esto también se dice Se pone en duda Como la espontaneidad de la foto Porque salen todos ahí Sentaditos tan monos Entonces dice Que fue un montaje Del New York Times Que los colocó así Para sacar la foto En el periódico Y con esto y un bizcocho Me cojiste Os acordáis En un vídeo en Chicago Justo antes del viaje A las cataratas Que nos metimos por un ali Y os conté Lo que eran esos callejones Donde se dejaba la basura Y os dije En Nueva York por ejemplo No tienen ese sistema No hay callejón de atrás Para dejar la basura Mirad todas las bolsas de basura En la acera tal cual Esto no es un ali Esto es una calle normal Pues mirad Y eso por ejemplo Chicago no lo tiene Chicago es como Mucho más limpia en ese sentido Aparte de que Está más limpia en general Las aceras y todo Ponen las basuras en las puertas Y mirad De repente Te puedes tropezar con ellas Ahora mismo estamos llegando A Times Square Y es que Se me pone la cara de emoción Porque recuerdo La primera vez que lo vi Que fue como O sea Es que es una ida de olla De verdad Me parece súper hortera En realidad Porque todas las luces Y todo así Muy chisporreteante Un montón de tíos Disfrazados De dibujos animados Y de historia No sé Es como súper turista Pero a la vez Es como Tío ¿A quién se le ocurrió Llenar todo esto de luces? No sé si me veis ya En plan las luces en la cara Pero es que Es muy fuerte Es muy fuerte Llenar todo esto de luces en la cara Se conocía a la cuadra Como Times Square Por el periódico El periódico A los diez años Acabó yéndose Pero las horas Y ido conociéndose de esa manera Hasta día de hoy En 1907 Fue cuando comenzó La tradición De celebrar Año Nuevo Y en Times Square Lanzando la bola Los únicos años En los que no se dejó caer la bola Fueron 1942 y 1943 Por la Segunda Guerra Mundial Un dato interesante sobre la bola Es que está hecha De luces LED Y de diamantes de Swarovski Para crear un efecto Caleidoscopio El 14 de agosto de 1945 Durante la Segunda Guerra Mundial Cuando se llegó la noticia De que los japoneses Habían rendido Hizo aquí como una fiesta En plan Todo el mundo aquí Celebrando que se hayan rendido Y fue ahí cuando Se dio esta famosa foto Que voy a dejar por aquí La que un marinero Besa a una enfermera No era pareja Ni era nada Pero de la emoción Se besaron Y es una de las fotos Más famosas de la historia En los años 70 y 80 Como muestran Muchísimas películas Como Taxi Driver Una zona súper tenebrosa En plan Donde había montón de asesinatos Un montón de drogas Pero a partir de 1993 Con la elección Del nuevo alcalde Que no me acuerdo Del nombre Para variar La zona se empezó A limpiar No sé qué Hasta que se sacó De la lista negra Como de Nueva York Y fue calificada Por el FBI Como una de las zonas Más seguras Otro dato súper curioso Es que Las luces de Times Square Se ven desde el espacio Y que cuando Una tienda Quiere abrir una sede aquí Por ley Tienen que tener las luces De esta manera Tiene que ser llamativo Tanto es el asunto Que hasta la policía Tiene un test de Dneo En la comisaría Y por último Esta es la segunda atracción Más visitada De Estados Unidos Después de las Vegas Strip Y de donde están Todos los casinos De las Vegas Y con este hay un piccocho Que pausa Enfoque el cielo Que va a caer un nubarrón Y nos vamos de aquí Mirad que negro está O sea Es que se ha puesto En un segundo Y con todos ustedes Señores Por primera vez En el canal De Raquel Ate El Empire State Estamos yendo justo A la boca de metro Porque nos vamos Al aule Porque como se va a liar A llover Nos vamos a quitar del medio Y vamos a usar ese tiempo Para ese plan Que también lo queríamos hacer Vale Soy una persona nueva Me he puesto las gafas Porque no aguantaba más Los ojos Entre que llegamos Tropecientas horas despiertos El picor de los ojos Estaba muy incómoda Y he vuelto a mi cajón Antigua Mirad donde hemos salido Del metro Al Oculus De Calatrava Y nada Es súper chulo Nos lo hemos encontrado De rebote O sea Justo ahí está La salida del metro Eso Vamos a ir a los aule Si venís Tenéis que ir Porque O sea Si los de Chicago A mí me gustan esto Me gustan todavía más Porque los de Chicago He visto que son como tiendecitas Alrededor de una plaza Como suelen ser los malls Aquí en Estados Unidos Que por cierto Los centros comerciales Ellos los llaman mall M-A-L-L Mall Y este no Este es como tipo corte inglés Por plantas Todas las marcas están mezcladas Vienen desde marcas de lujo Hasta marcas normalitas Mirad que bicharraco O sea Acabamos de salir de la calle Y eso es donde estábamos dentro Pues es esto Y mirad allí lo que pone Allí vamos Y este es el rascacielos nuevo Que se construyó Después de que se derrumbaran Las torres gemelas O sea por aquí estaban las torres gemelas Pero ese va a ser un tour Que no va a ser de este vlog Así que no voy a explicar mucho de eso Porque ya vendremos al memorial El 11S y todo Se ha hecho de noche En un segundo Al final parece que no está lloviendo Pero que va a caer un tormento En esta noche De hecho nos están llegando alertas Todo el rato al teléfono La curiosidad De que te llegan aquí alertas ¿Quién es alguna ahí todavía? Hay veces que lo hacen con tonterías Pero hay otras veces que lo hacen Por ejemplo en Chicago Con la nieve y todo eso Y entonces sí que te va bien Saber lo que va a pasar El caso es que bueno De 2.670 a 500 dólares De 6.050 a 1.099 Bueno pues acabamos de salir del restaurante Y estamos esperando al Uber Estoy súper muerta Me tengo que ir Duchar Desmaquillar Todo Así que no sé si voy a llegar Y me voy a acordar De cerrar el vlog Así que mientras lo espero Cierro aquí La comida ha estado súper rica O sea el queso ha estado súper rico Pero creemos que la composición del plato No tenía mucho sentido En plan venía con patatas debajo La otra opción que había era carne Que es en plan De para qué te vas a pedir carne Le pones el queso por encima Le quitas el sabor Y luego patatas con esto No sé Le podían haber puesto fruta O frutos secos O pan O tostado No sé Pero bueno lo que viene siendo el queso Estaba muy rico Luego hemos pedido un postre Que ha sido un poco random también Era en plan sin harina De chocolate negro Estaba muy rico No sé tampoco No es que hemos visto un postre A una chica Porque es que hemos visto Al restaurante ligando con una chica Que yo iba adivinando toda la historia En plan le he dicho a Pau Esos todos se están conociendo Y digo y además Es que le va a salir la cena gratis Bueno la tía se ha comido Ha comido todos los platos Que hemos comido nosotros Menos el postre Que yo se lo he visto a ella Y luego cuando he visto la carta Pensaba que estaba pidiendo el de ella Y me he equivocado He pedido otro Se han puesto de vino entre los dos Porque él estaba como en la caja trabajando Y ella estaba en la barra comiendo De hecho lo he grabado Para ponernoslo aquí Espero que nadie lo conozca Y le ha salido gratis la cena Y ella no Tal no sé qué Y dice bueno Como que la próxima pago yo Y claramente le he dicho a Pau Ahora va a dar El momento te doy mi número Y han sacado los dos el teléfono ¿A que sí? Y ya está Se han despedido en plan sonrisita ¿Nos queremos? ¿Vamos a querernos a un camino de quererse? ¿No? Y ya está Total que hemos pedido el postre Por esta señora Y al final el postre no era el mismo Pero bueno Que está muy bueno Y el caso es que Dejo de enrollarme Que estoy muy cansada Es que no tengo ni ganas de hablar Ni ganas de pensar Ni ganas de nada Tengo un dolor de tripa además Aquí en el pecho En plan de Yo creo que es del cansancio ¿Viene el Uber? Está llegando Un minuto Pues eso Que tengo un minuto para despedirme A ver si lo consigo Espero que os haya gustado el vídeo Que les deis muchos likes Si es así Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Y no os esperáis los vlogs siguientes Que viene en Nueva York Dos días Y luego otros dos días En un destino secreto Que todavía no os he dicho Y no os voy a decir Hasta que veáis el vlog Adelante Un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!